...cabro hallazgo que se ha dado en el distrito de San Miguel. Le cuento, un hombre convivió con el cadáver de su pareja, por lo menos, según la policía, 10 días en esta situación. El sujeto incluso utilizaba el celular de su víctima para hacerse pasar por ella, para escribir a sus contactos, para que crean que todavía estaba con vida. Es el escalofriante momento en el que agentes policiales hallan el cuerpo sin vida de Rita Hermelinda Paredes Rioja, de 48 años. El hombre que aparece en este video y abre la puerta a la policía es Douglas Lizardo Salazar Castillo, de 57 años, pareja de la víctima. Él habría estado conviviendo con el cuerpo en estado de descomposición durante al menos 10 días. ¿Por qué no comunica usted el hecho? ¿Por qué no comunica usted a la policía? Voy a repetir. Ya, destape, destape. El televisor de la habitación de la vivienda de dos pisos, ubicada en San Miguel, estaba encendido. Botellas de licor y platos de comida aún se encontraban sobre el suelo y la pequeña mesa ubicada al lado del colchón, donde se hallaba la víctima, cuando Salazar Castillo era la confirmación de lo que el presunto feminicida ya le había revelado a la expareja de la víctima, a través de un mensaje de WhatsApp. Se hacía pasar por la señora, por la señora utilizaba su teléfono y le decía, estoy delicada de salud, ya te dije, no puedo hablar ahorita. Entonces, y le mandó una foto en la cual ella se encontraba fallecida en estado de descomposición. Fue la expareja de la víctima quien dio aviso a la policía, que interviene en la vivienda poco después de las 6 de la tarde de este martes. Hasta la sede de la Divincri de San Miguel fue trasladado el presunto feminicida, quien permanecerá aquí, detenido por al menos 48 horas. Salazar Castillo llevaba una relación de más de dos años con la víctima y de acuerdo a los vecinos de la calle Juanjo y Le Palacios, la agredía constantemente. De forma constante se escuchaba gritos, inclusive una vez la habría botado desnuda a la calle y pidiendo auxilio. Entonces, bueno, llamaron a la policía, la policía se acercó y se lo llevaron. Inclusive se dice que ha tenido ya orden de restricción con ella, de alejamiento. La víctima deja a una menor de 15 años en orfandad. Agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional y Ministerio Público recaban los indicios para dar cárcel al responsable de este nuevo feminicidio, reportado a tan solo una semana de lo ocurrido con la joven enfermera Kimberly Tapia. Ya son 118 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año.